Ya, Cristina de HRZ y Marisol MC Él nunca me ha dejado sola Mi Dios es real Él nunca me ha dejado sola Él siempre conmigo está Él es mi verdad y mi realidad Mi Dios es real y verdad Él nunca me ha dejado sola Él nunca me ha dejado sola Sola Él nunca me ha dejado sola No me juzgues por mi pasado, no tengo un mejor pasado Lo pasado es pisado y olvidado Porque mi Dios me mostró lo sobrenatural Yo adoro un Dios de verdad y es real Cuando llegó a mi vida fue fatal Porque me di cuenta que es un Dios inmortal Piensas que la religión cambia, en eso estás mal Por eso yo con papá Dios voy a caminar Pero en algo sí te voy a invitar En el corazón a Jesús tienes que aceptar En eso si nadie me va a parar A Él le voy a dedicarme y cantar Me mostró verdaderamente que es caminar Por eso hoy te invito a reaccionar El pecado, la mentira tienes que patear Solo con Jesús debes de andar Solo con Jesús debes de andar Mi Dios es real Él nunca me ha dejado sola Él siempre conmigo está Él es mi verdad y mi realidad Mi Dios es real y verdad Él nunca me ha dejado sola Él nunca me ha dejado sola Sola Él nunca me ha dejado sola Muchas son las cosas que a ti te ha pasado Has fracasado de la vida Ya estás cansado de la vida Esta es la triste realidad Ya no sabes cómo llegar Hacia tu otra mitad Los problemas te impunden a la oscuridad El alcohol y la droga Piensas que es la solución Fracasado, inundado en dolor Sientes que ya no hay perdón Sientes que la vida que llevas Es el de un payaso Ya y ahora pides ayuda terrenal Nadie te hace caso Deja tu fracaso en las manos de Dios Porque mi Dios es real y leal Él te va cambiando y llenando Y llenando del amor real De verdad te transforma El corazón Jesús es la solución Iluminará tu vida cada día Haz que Dios sea tu alegría día a día Que Dios sea tu realidad Tu presente, tu futuro Solo Dios te da un nuevo rumbo De eso yo te lo aseguro Mi Dios es real y verdad Él nunca me ha dejado sola Él nunca me ha dejado sola Sola Él nunca me ha dejado sola Él se ha convertido en lo más hermoso y maravilloso Cada momento que nosotros le pedimos Y nos ponemos de rodillas delante de Él Él jamás nos abandona Él se ha convertido en lo más hermoso y maravilloso Él se ha convertido en lo más hermoso y maravilloso Él se ha convertido en lo más hermoso y maravilloso Él se ha convertido en lo más hermoso y maravilloso